Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro Multiversos de Día Viernes, donde queremos obviamente conectar con el Line Up y con las bandas emergentes, sobre todo en la región, que van a estar y van a formar parte del Rec. 2023. Y a continuación te voy a invitar a conocer, sí, una gráfica de nuestra banda que viene directamente desde Cañete y nos encanta que hayan ponido, venir a acompañarnos, ¿verdad?, para contarnos detalles de todo este mundo biográfico que justamente da vida desde allá. FENU es justamente el grupo que está con nosotros hoy día. Queremos conocer todos los detalles de este Camino al Rec y cómo es que se conforman este rock art alternativo, ¿verdad?, que da vida gracias a Felipe Soto Miranda, fundador de la banda, que decide unificar en un disco las composiciones que venía tocando en formato cantautor, dando vida a estas con acompañamientos electrónicos. Estamos justamente con Felipe y estamos obviamente repasando estas gráficas que nos hacen situarnos en los inicios y cómo funciona hoy esta banda en el 2023. La versatilidad musical es uno de los puntos diferenciadores. Tiene relación con el rock progresivo, electrónica, música clásica, entre otros, como la propuesta narrativa y conceptual que contempla actos performáticos, vestuario, ¿verdad?, característico, visuales e iluminación que acompañan el desarrollo de la música. Hablamos de la versatilidad. Hoy día de las bandas contemporáneas que tienen relación a eso, a llevarse con lo performático, con los trabajos visuales, con un juego de iluminación, incluso de vestuario. Y a continuación, antes de presentarlos, porque ya están con nosotros, vamos a conocer detalles de su trabajo creativo en este siguiente video. ¿Pueden bailar? Cabe fino en las sábanas, mientras pego nubes ácidas. Tu cuerpo desistió, caminas en Plutón. Te hace frío por acá, el vino derramado está. La distancia es igual de ambos lados. Este tema es Humo, el primer videoclip que se graba en 2015 y que hoy día también queremos conocer, cómo fue esa primera historia que enmarca desde Cañete esta, una de las bandas de line-up de reg. Bienvenido Felipe Soto, un gusto que estés con nosotros, vocalista y guitarrista de FENU. ¿Cómo estás? Hola Constanza. Un placer tenerte aquí en nuestro medio de comunicación esta tarde de día viernes. Vale, muchas gracias. Sí, un placer para nosotros, estamos ansiosos de esta invitación. Estar en la tele siempre es bueno para darnos vitrina, así que agradecido. Mira, esa sesión, de hecho, me veo en el video, disculpa, estoy con la misma guitarra. ¿Eso me contaba? Sí, de hecho esta guitarra no es mía de un amigo con el que organizamos un poco estas sesiones en ese tiempo. Eran unas sesiones que hacíamos en la Casirno, una sala de ensayo que está en Colo-Colo, cerca ahí de Falabella. Y tocamos todas las bandas que estábamos como emergiendo en ese periodo. Yo antes tocaba una banda que se llamaba ¿Quién? que era una banda de rock pesado, que es donde estábamos todos los amigos que hicimos este tipo de sesiones. Súper. Y el Dani Saez, ¿cuándo se incorpora la banda? Bienvenido también de Cañete. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, es bueno que también puedas acompañarnos para conocer en detalle cómo es este vínculo, ¿verdad?, con Felipe. Sabemos que son del mismo colegio, ¿no?, del mismo establecimiento educacional y que estaban un par de cursos más abajo, pero obviamente la música los acerca. ¿Cómo se vive ese primer acercamiento musical entre ambos? Bueno, yo soy parte de la última formación de FENO. Igual el proyecto ha tenido varias formaciones. Yo entré en el año 2021 aproximadamente, de la mano de mi hermano, que es el baterista de la banda. Y, bueno, ahí me empecé a conocer más con Felipe, ya nos ubicamos más como amigo, porque tenemos un amigo en común que es el hermano de Felipe. Y, bueno, de ahí empezamos a trabajar juntos y estamos haciendo música ahora. Felipe, siempre hablamos que, por lo general, es súper difícil hacer música no estando en Santiago, o hace un par de años, esa era la realidad, ¿no?, que la mayoría de los artistas tenían que emigrar hacia la capital para poder, obviamente, hacer un surgimiento de sus carreras. ¿Cómo se vive desde Cañete el movimiento musical? ¿Cómo se decide este desafío, verdad, de agredidamente decir, oye, estamos en Cañete, vamos, démosle para adelante y hagamos historia y hagamos música? Chuta, igual, ¿por dónde empezar? Mira, por un lado, claro, es súper difícil, o sea, sabemos que el centralismo está y es vigente, pero claramente es notorio ahora, por ejemplo, con el REC, que eso se está corriendo de a poco hacia las regiones. En nuestro caso, aún es más difícil porque somos de provincia, digamos, provincia, no de la capital regional. Es un desafío, pero principalmente es la idea de que, o sea, tener las ganas y estar claro de lo que a uno le gusta. O sea, yo, por ejemplo, empecé a hacer música a los 13 años y no paré más, llevo 20 y tantos años haciendo música. Entonces, lo más bonito de este camino fuera de que, claro, uno sabe dónde está, insito, en un país que culturalmente quizás tiene mucho, pero no tiene todos los lugares propicios para, ¿cierto? O no para todos, digamos. Ahora se está abriendo un poco más. Vienen otras recompensas, realmente gente que uno pilla en el camino, aprendizaje, escuela, estudiar, pero sin perder un poco el rubro o el rumbo para dónde uno va. Y de repente, sin querer, llegan estas satisfacciones como el REC, por ejemplo, o encontrarnos con un amigo que era de mi hermano, que ahora somos súper amigos y estamos componiendo juntos. Entonces, son cositas que van más allá un poco del resultado de la fama y la cosa que hay, del rockstar, digamos. Porque finalmente no es de lo que uno tiene que agarrarse para ser feliz dentro del mundo artístico, ¿no? Y por eso estamos aquí un poco. Más que nada disfrutar del vínculo entre los artistas, entre ustedes, en sus procesos creativos y lo que van componiendo, que finalmente es lo que les da vida a esa pasión. Y en tu caso, Daniel, ¿qué es lo que más te motiva finalmente de tener una banda hoy día, de poder consolidarte desde el 2021 en este trabajo con FENU? Bueno, primero que todo, estar trabajando con gente... Cercana igual, ¿no? Tan como versátil en lo musical, tan cercano. O sea, yo creo que uno de los gustitos de la vida es poder hacer música con los amigos y que se vayan dando las cosas. Entonces, en este trabajo colaborativo, como te mencionaba, está mi hermano en la banda. Súper familiar igual. Claro, el otro integrante, un amigo igual desde pequeño. Entonces, como una pequeña familia. Y estar trabajando juntos, sobre todo ahora con este norte, que es hacer una presentación que lo sorprenda a todos este sábado 28 en el REC, no hay mejor motivación que eso. Nosotros queremos igual ir ahondando, ir sacándole carnecita a toda esta entrevista, porque como tú bien dices, no solamente el resultado del REC, sino que también cómo se va vivenciando un proceso creativo desde regiones igual. Y cómo se hace también para decidir, Felipe, desde ser cantautor, desde poder crear tu propia música, decir, no, yo quiero más. Quiero fusionarme con distintos artistas y quiero crear bandas. ¿Cómo se decide desde lo solitario poder decir, necesito un equipo? Un equipo musical, digamos. Claro. Mira, como yo te comentaba, en ese tiempo yo tenía un paralelismo de bandas. Entonces, ya estaba como una banda donde yo era el vocalista solamente. Entonces, yo en ese tiempo estudiaba música igual. Tenía la idea de bajar los niveles, digamos, y colocarme un poquito más sutil. Y la idea de cantautor, se me venía bien en la comodidad de andar con un computador para todos lados, colocar una pista y cantar. Pero a uno le gusta la cosa, el peso. Entonces, se hizo necesario. Conducía para allá la música, tener más gente. Pero siempre fue la idea de que fuera una banda cañetina, a pesar de que yo en ese tiempo estaba en Concepción. Yo quería sacar algo más territorial, desde mi composición, pero con amigos. Antiguamente estuvo, no sé, mi hermano. Entonces, pasó harta gente por la banda que eran cercanos y sigue siendo así. Van cambiando las caras, pero son siempre cercanos. Hay músicos como sesionistas, digamos. Siempre es un poco gente que nos conocemos y podemos llegar a un entendimiento sin palabras de más. Sí. Antes de entrar al nombre, porque tiene muchos significados, tiene relación con el ave Fénix, y con muchas cosas que tienen que ver con ese acercamiento a lo energético, al reinventarse. Antes quería preguntarte también, Daniel, ¿cómo es la logística? ¿Están en Cañete? ¿Vienen a Concepción? ¿Cómo se hace todo ese trabajo creativo, de composición, de poder ensayar? ¿Cómo se va viviendo eso? ¿Están allá o van variando también? ¿Se vienen a Concepción de vez en cuando? Bueno, actualmente en Cañete nos encontramos tres de los integrantes. Mi hermano está trabajando acá en Concepción, entonces eso al principio dificultó un poco la logística, como dices tú, pero tenemos el apoyo igual de muchos amigos allá en Cañete. Los ensayos los hacemos en Estudio Sismo, que es un colectivo de producción audiovisual que está en Cañete, que nos ha ayudado bastante a todo esto. Entonces ahí montamos nuestra salita de ensayo, mi hermano viaja, y nos vamos turnando. Una semana en Cañete, una semana en Concepción, y ha costado un poquitito, porque igual es harto trabajo, harto nerviosismo, pero estamos súper. Súper. Felipe, y esta relación entre el egipcio, ¿verdad? Entre la de Fénix también, ¿cómo es que deciden darle esa significancia al nombre, que finalmente es lo que define a una banda también? Sí, puede ser lo más complicado porque igual, como dices, tú te define y también tiene que ser llamativo. O intenta hacerlo porque muchas veces, claro. Entonces, al principio se llamaba Felipe Soto nomás, pero como lo dije el otro día en otro medio, es más común que Felipe Soto, como que hay muchos Felipe y muchos Soto en Chile sobre todo. Entonces, estaba esta cercanía un poco con, no sé, a mí siempre me gustó mucho los antiebres, la cosa infantil, me gustaba el Darth Vader, y era muy fanático de los calles del Zodiaco. Y había un caballero que yo me hice la armadura y todo, que era el ave Fénix. Entonces, el ave Fénix ocupaba unas alas moradas, y yo soy fanático del color morano, entonces por ahí partió. Y después empecé a deducir esto que quizá, y que lo puedo asegurar ahora en el presente, que viene todo de la narrativa del Fénix. Que el Fénix viene, es la metáfora de la energía eterna, que nunca muere, solo se transforma. Y un poco el proyecto en sí ha sido así. Va volando, todo el rato sube, baja, se transforma en electrónico, después pasa por banda, un poco más clásico. Y eso también es entretenido, por lo menos para mí, que yo soy súper melómano, me encanta, me aburro con facilidad, entonces ir cambiando, es genial, y que eso guste, más genial. De todas maneras, ¿cuándo le dieron nombre a ese...? El 2000, justo cuando estaba este video que estaba antes, el 2015. Y claro, ahí yo uní estos tres términos, que era el Fénix, para colocarle Fénix, el Venu, que es el relativo egipcio del Fénix, y el Fénix, que ahí está la H de por medio, entonces, bueno, los tres términos apuntan para el mismo lado. ¿Tiene relación con este vuelo, ese tránsito que van teniendo? ¿También en esta esfera de ir itinerando, de ir conociendo, de ir descubriendo como banda? ¿Cómo lo sientes también en relación al nombre, Dani? Me sumo a lo que señala Felipe, pues tiene que ver mucho con el movimiento del Fénix, que es como un proceso de transformación, que como que nada, se supone que el Fénix después renace, y es así como la banda también ha ido renaciendo, teniendo distintas formaciones. Como decía Felipe, primero como cantautor, luego formato electrónico, luego formato banda, luego de nuevo electrónico, más performance, ahora banda de nuevo, y quizás, ¿qué forma toma después? Sí, y el concepto de art rock, porque hoy día también siento que la música contemporánea, moderna, también hace abrir esas esferas, ¿no? No solamente tocar guitarra y cantar, sino que atreverse con gráficas, atreverse con el performance y con otras disciplinas. ¿Cómo han vivido eso también de la versatilidad, de lo que ha ido incorporando la banda con el tiempo? Claro, como te comentaba, yo soy fanático del ocultismo y de toda esta cosa media, soy busquilla, me encanta saber la verdad. ¿Y esotérico un poco también? Sí, súper, me encanta. Entonces, de ahí viene un poco toda la narrativa y temática de Fénix. Entonces, lo que me preguntabas tú es sobre la versatilidad. Bueno, como atreverse al heart rock, como a vincular otras artes dentro de la música. Es que, claro, Fénix siempre se alimentó como el pilar que era mi motivo, era la música. Yo soy músico, es lo que yo estudié. Pero va más por el lado de las sensaciones, lo multisensorial. Entonces, por eso, no sé, primero yo empecé con la poesía, que va súper ligado y siempre ha estado ligado a la música. Y después ya empezamos a meter, no sé, tipos de performance. Pasó un artista por Fénix, también Adriana Rabanal, que ella hacía performance. Entonces, ella nos colocó el bichito un poco. También, no sé, ahora trabajamos, por ejemplo, con Aurea Diseño y Publicidad, que ella nos ayuda con el logo. Entonces, siempre estamos ligados, o también pasó desde Encofierro, por la banda, que él era un diseñador gráfico. Entonces, siempre estuvimos ligados con este tema visual, sensorial, musical. Súper. Y hoy en día estamos trabajando con, claro, con Estudiosismo, que es un estudio audiovisual, con Aurea, que es un estudio de diseño. Entonces, seguimos siempre en la misma, digamos, en la misma plataforma. Claro, y de colaborar también con distintos artistas para darle como esa forma más integrada igual, ¿no? Claro, y un poco también tiene que ver con... Mira, estamos viendo algunas fotos que bien acompañan lo que estamos conversando, ¿no? Sí, maravilloso. Ahí estamos los, el Dante sobre todo, pasándolo bien. Exacto. Ahí estamos viendo unas imágenes tesidoras de nuestra banda y también hoy forma parte de la INAP. Lo habíamos comentado ya hace semanas cuando conocimos detalles, ¿verdad?, de quiénes iban a formar parte. Y el día sábado 28 también van a estar ahí disfrutando. Quería contarles también que dentro de nuestra programación nosotros tenemos desafíos como medio de comunicación y mañana es un día especial para nosotros ya que vamos a vivir la segunda temporada de Bío Biodiversidad, este programa que ya podemos ver en pantalla y que refleja bien, ¿verdad?, todos los atractivos que tiene nuestra región del Bío Bío. Desde las 19 horas vamos a tener una maratón de los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la primera temporada de Bío Biodiversidad. Este proyecto de TVU financiado comenzó con el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. Y luego a las 22.30 horas vamos a tener este estreno del primer capítulo de la segunda temporada de Bío Biodiversidad para que todos puedan formar parte también de este enriquecedor trabajo que realiza nuestro medio de comunicación gracias a este Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Y ahora sí, ¿les parece que nos vayamos con algún tema a la primera pausa comercial? Si no me equivoco, ¿Hilo de Plata? Hilo de Plata. Muy bien, vamos a... La última cama de canciones que hemos estado haciendo. Vamos a la vuelta entonces a descubrir de qué trata, pero ahora a sentir entonces la armonía y el trabajo de nuestra banda Feno. Ya. Abrazando la sensualidad de tu cuerpo astral Eres hilo de plata Las miradas se abrillantarán Me sumerjo en tu luz De aquel sueño que alcanza A rodar en el ciclo El tiempo ya no es más Me uniré con la razón Que evita el viento En ese momento Caminando con el sol Él me sugirió Que camine descalzo En la búsqueda de aquel jardín Que me hará feliz De colores intensos Abrazando el interior El fuego es mi hogar Y el idioma no alcanzó No es necesario hablar De más El fuego es su apoyo Y el libro es el que hace ¡Gracarlo bien! A rodar en el ciclón El tiempo ya no es más Me uniré con la razón Evita el viento en este momento ¡Suscríbete al canal! 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 Sobrepiensa el caminar Fuera de control La mirada Quieres armar Regular visión Y aparecer En el mañana Piénsenme que estoy aquí Como piedra en el agua Me hace enloquecer Sin mirar mis pies Me hace renacer En la contemplación Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quiero ser canción Y alimentarme De palabras La fascinación De crear la realidad Oh, 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 oh Piénsenme que estoy aquí Como piedras en el agua Me hace renacer Sin mirar mis pies Me hace renacer Me hace renacer Oh, 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 oh Y espero verte nadar Y espero saber flotar Y espero verte nadar Y espero saber flotar Y espero verte nadar Y espero saber flotar Y espero verte nadar Y espero lograr flotar El agua junto a FENU que hoy está con nosotros en este especial Multiverso Es donde queremos reconocer todo el talento y la trayectoria de nuestras bandas emergentes Que van en este camino al récord y nuestros medios UDEC Chicos de verdad me, no sé Siento una conexión especial con la música que traen hoy Nos conectan quizás con los más puros sentimientos también Nostalgia Un poco de Lucibel también comentábamos por ahí Con la misma voz y también como esa potencia ¿Cuál es un poco la diferencia de los temas que hemos ido escuchando? Hilo de plata, piedra en el agua ¿Cómo se van componiendo Felipe? ¿Cómo van dando vida a este trascendental sentir que nos hacen hoy día vivir en Vivo UDEC? Maravilloso Bueno, primero gracias De eso se trata un poco Que llegue, que guste Eso nos da seguridad Y que estamos haciendo bien la pega ¿Cómo se crea una canción? Esa es una pregunta que yo creo que nadie sabe cómo responderla muy bien ¿Cómo se crea? Sí, en la parte teórica Pero en la canalización Ahí viene todo un rollo, yo creo, medio loco Así como que eso Yo siempre he pensado que uno es como un canalizador No, una antena que agarró la idea Sí, pues Y pasó un poco por... Eso hablábamos hoy día con Fernando Uvierro Que toda la vida se ha dedicado a escribir Tiempo en las bastillas, unas canciones Pero que llegan tan bien y calan tan hondo Parte un poco de la historia y de la identidad de nuestro país Y él decía eso Que es como sentirse todo el tiempo asombrado de la vida Claro De conectarse con las flores De conectar con el cielo Con el camino cuando se vino desde Santiago a Concepción Con el mirar el pavimento Todo finalmente termina siendo inspiración para los cantautores Claro ¿Lo vives tú de la misma manera? Sí, es que todo tiene que ver Por ejemplo, no sé El sonido de una escalera mecánica Ya te da algo, por ejemplo Algo muy mecánico O no sé, por ejemplo El libro de Plata Habla netamente del amor O sea, de hecho le mando un saludo a la Vale Que me está viviendo por ahí Pero es una canción que habla de eso De buscar un jardín de colores Y que te llene de fuego Y de todo lo que uno quiere Entonces, pero verlo de otra manera De la manera del sentir verdadero Súper El piedra en el agua tiene otro sentido Que es como el despertar Como lo más contradictorio de una piedra en el agua Pues cómo así flotar una piedra en el agua Un poco por ahí va el tema Pero quizás se puede lograr ¿Quién lo sabe? Dani, en tu caso Cómo se siente igual ese desafío De estar constantemente emocionando Un público en los escenarios En esa conexión Cuando estás con la guitarra O con el bajo Y ves a la gente ahí Con esa cara Como se puede decir Como de ensimismamiento De pensamiento De directa emoción también De conexión No sé, yo A manera personal Lo que siempre hago Es tratar de De entregarlo Todo Primero conectarme con mi amigo Arriba en el escenario Generar esta sinergia entre todos Y luego Sentir lo que te devuelve el público Entonces es como Un ir y venir Es como tomar ese feedback Y devolverlo Y se genera una emoción Y Y la gente queda atrapada Al final en un show Que tiene de todo un poco Porque igual esto Lo que estamos tocando Es quizás de la faceta Más actual de Feno Pero también hay algo Que es como Hay temas que son Más bailables Más oscuros Más agresivos Más suaves Entonces igual Siempre en el show Es difícil que alguien Quede indiferente Porque Estás acá Después estás acá 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 Estás constante Las preguntas de rigor Que siempre hacemos ¿Qué sintieron al momento De enterarse Que estaban en este line up? Felipe ¿Cómo lo tomaste? ¿Estabas tomando desayuno? ¿Estabas de camino a ensayo? ¿Estabas en el supermercado? Estabas en un velorio Estaba en un velorio ¿En serio? Sí, estábamos en un velorio Un velorio Y claro Fue chocante Porque por fuera Estábamos O sea En ese momento Estábamos todos apenados Acompañando un amigo Que se había muerto Un familiar Y de repente Fue como la noticia Oye Tearon Cabro Felicitaciones Y era como Una cosa así Como que casi Nos descomponemos En una descompensación Claro, como entre dolor y alegría ¿Cómo? Sí, o sea Pero igual ¿Cómo podemos eliminar Esa sensación? Igual es una sensación O sea Yo lo veo como Una experiencia De estar con una Con una pena enorme Y al mismo tiempo En la ambigüedad misma Entonces eso igual Parte un poco De las cosas Que nos pasan Así como Fenugosas ¿Tú qué sentiste? Bueno Yo estaba ahí Pues estábamos todos De hecho Con el tema Del velorio ¿A quién le llevó El WhatsApp? ¿O al grupo? Felipe Felipe Pues se encargó De informarnos Pero yo la verdad No le tomé el peso O como que no No puede decir O sea Como decir Darme cuenta De lo que estaba pasando Hasta que vinimos Acá Al lanzamiento oficial Del line-up O sea Nosotros sabíamos Hace rato ¿Tienes como que Te pegaste La cachufada Con fe Claro Llevamos Meses sabiendo Pero no podíamos Decir nada Claro Y una vez Que ya estábamos acá Y vimos Feno Ahí en el line-up Oficial Ahí recién fue como Ahí lo creíste Ahí lo creíste Pero después de Claro Pero después de Mucho tiempo ¿Quién te mandó El WhatsApp? ¿Qué decía? Hola Felipe ¿Cómo estás? No fue nuestra vinculante Nosotros somos parte Del gremio De la asociación De músicos De Cañete Un saludo Para todos La asociación De músicos Igual Sí Cañete Están pasando Harta cosas Entretenidas Así que se tienen Que ir a dar Una vuelta Para allá Y ella La vinculante Marcela Monsalve Nos mandó un mensaje Ya chiquillos Quedamos Cañete Somos la segunda banda Cañetina Que está en el rec El año pasado Estuvo nuestro Colegas de Chimalgen Así que ahí Bacán que estemos Haciendo este vínculo Importante Que también Que bueno que abarque A toda la región De eso se trata Y más Ojalá más Felipe ¿Y cuáles son las proyecciones Después del rec? ¿Qué va a servir Dentro de esta experiencia Que van a vivir En este escenario? ¿Sientes tú? Uno siempre se proyecta O sea uno siempre sueña Sí Mira Yo tuve la suerte De Con esta misma banda Con dos formaciones anteriores De estar en un side show Del rec Y ambos fueron como Justo ayer veía un Para colocarme Al menos al tanto del programa Estaba viendo algunos programas Del artista que a mí venía Y veía a Inaíno Al José Que él decía Que era Como un momento de sueño Un sueño que todos quieren Como una magia Pero que ojalá Que esa magia No sea solamente Se esfume Sino que ojalá Que perdure Porque claro Uno se motive Nosotros ya llevamos Cuatro meses Enfocados en esto Espero que después de esto Nos sintamos ese vacío Que viene después de Pasar un juego Se termina una serie ¿Cierto? Viene una crisis existencial Más o menos Todo lo contrario Pero eso es lo que queremos Claro Entonces A lo que voy Es que esto ya nos pasó antes Un poco a menor nivel Sí Pero Pero no lo pudimos agarrar En ese momento Quizás esta es nuestra oportunidad Entonces eso es lo que queremos Estamos proyectando Queremos hacer una gira después Hacia el norte Y grabar Grabar este Perpetuar digamos Este formato Análogo de banda Y de ahí para adelante Darle con todos los festivales ¿No? Eso es un poco la idea Oye Hay varios temas A su saber ¿Verdad? ¿Cómo ha sido también Ese proceso de ir evolucionando Canciones? Un proceso también De ensayo Yo me imagino Que es súper arduo también El poder ir grabando El poder ir creando Sí Primero que todo No había por dónde elegir Pero primero para armar El set list De lo que vamos a presentar El sábado Imagínate ¿Cómo vamos a resumir Todo lo que tenemos Para entregar? Claro O sea Armamos un set list Después podíamos armar Uno completamente nuevo Con temas totalmente diferentes Y así Y fue complejo elegir Los temas Los que iban a quedar Pero finalmente ¿Cómo se hace esa elección? Probando En cañete Tocando Preguntando A los amigos Los que conocen la banda Viendo cómo reacciona el público Viendo también los temas Que se podía lograr Llevar al formato Que tenemos actual Porque igual el Felipe Tiene unas locuras electrónicas Que hay cosas Que yo no puedo tocar A ver, a ver, a ver Hay cosas que no se pueden A ver Nos gustan las locuras No, señor director Somos del grupo De La Alianza Amarilla ¿Ahora? Somos La Alianza Amarilla Oye ¿A qué nos referimos Con esa locura? Porque es rico sentir A veces Esa locura De la vida Es como Volar Como atreverse a soñar Es que eso es un poco Dedicarse a experimentar A mí me gusta Harto la experimentación Y por ahí viene mi escuela Aparte que también Vengo de la escuela clásica Entonces hay una En mí mismo Hay una contradicción De estar teóricamente Bien Y por otro lado De romper Es del quinto medio Con nosotros Maravilloso Entonces Sí, pues hay cosas electrónicas Que hay un disco muy oscuro Que habla del paso Entre la vida y la muerte Y los miedos que eso genera Que tiene todo lo contrario A lo que estás sintiendo Hoy día con esto Lo otro te lleva a un mundo Mucho más Más bajo Digamos Pero necesario también Para poder resurgir Y ahí está Claro Esta forma más Más locura Digamos Más locura experimental De electrónica oscura Súper ¿Cómo se han ido preparando Igual? Para el desafío De estar La verdad es que claro Hay escenarios y escenarios Pero este escenario Es un escenario Que tiene un alcance A nivel internacional Vamos a tener a Juanes A Cristina El subterráneo Y distintos artistas Café Tacuba ¿Qué les parece Por ejemplo Tener a Café Tacuba? Ven y dime Son personas Que uno escucha Desde siempre Entonces Son héroes Para nosotros Héroes y heroína No son cualquier persona Saberlo ahí Y a mí me tocó Un año tuve la suerte De ser corista De Lucho Estudillo Ya Y justo ese año Tocaba Cómo asesinar a Felipe Si estaba tocando El bajista de Fake No Humor ¿Y Naino? No, estaba El bajista de Fake No Humor Ah, perfecto Billy Gould Y yo era Yo de hecho Canté en un Tributo a Fake No Humor Aquí en Conce Entonces Había una cosa Y lo vi Y lo fui a saludar En un inglés Muy paupérrimo Así Hello Y él muy Muy Como un tío Me abrazó Cool, cool Me dijo Y nada Pero no Me fui encantado Entonces ese tipo de cosas Son regalitos Que da la música Y que va a malla Como lo que hablábamos De antes Como cosas que van a quedar Hitos que van a quedar Para siempre Ojalá ahora No sé Juan nos regale Una camisa negra Oye Ustedes se atreven Con lo electrónico Con ir fusionando ¿Verdad? Y en relación a eso Nosotros tenemos un espacio Donde hacemos protagonista A la inteligencia artificial ¿Qué les parece a ustedes Esa inteligencia Que ha llegado Yo siempre digo Para quedarse O sea Igual es sorprendente Las cosas que se han podido lograr Del chat GPT Pero igual hay cosas que No sé Hay una serie que se llama Black Mirror No sé si lo ubicas Sí Que tiene que ver Con estos peligros potenciales Que podría tener la tecnología Y como que por ese lado No sé Hace un poco ruido Y viento Nadie Yo Terminator alguna vez Claro Claro Por favor Ayúdenos Pero y desde lo positivo Felipe Y desde lo positivo Como bien Es una herramienta maravillosa Se sabe ocupar O sea No sé yo que soy busquilla Lo primero que busqué ¿Qué es la vida? No sé Algo así como muy ¿Qué es la verdad? El Label Fénix 2023 Claro pero sí Porque de repente ahí No sé Portada Uno quiere hacer algo Portada para algún relato O qué sé yo O un título para alguna canción Que no se te ocurrió Ahí está Súper Y ahora le queremos hacer una pregunta No sé si nos acompañan Porque siempre queremos ir Reconociendo algunas cosas Que tienen relación con Obviamente este espacio Y la pregunta es la siguiente ¿Cuál será la capacidad De las inteligencias artificiales Para componer música? ¿Han logrado alguna vez Quizás componer A través de la virtual? No Yo nunca lo he ocupado Pero He visto videos De gente componiendo Y mucho lo que se logra Mira aquí No va a responder En cualquier momento Y dice La capacidad De la inteligencia artificial Para componer música Está en constante evolución En los últimos años Se han desarrollado Nuevos algoritmos ¿Verdad? Que pueden generar música Y es Importante obviamente Para poder utilizarlo En forma de componer Para los humanos En la actualidad ¿Verdad? Esta puede componer música En una amplia gama De géneros Desde música clásica Hasta música popular También pueden generar música Que se especifica Para un determinado compositor Como música De películas O de videojuegos En un futuro Es probable Que la inteligencia Sea capaz De componer música De forma aún más creativa Innovadora Podrán generar música Música original Moriría en paz Esa sería el sueño Oye mira Ojo El sueño de Felipe Es que una canción De Fénus Sea interpretada Por Por Cerati Por Gustavo Cerati Gracias a la inteligencia artificial O Spinetta O alguno de nuestros tantos ídolos Que ya se fueron Y nos dejaron legados Pero se puede Ahora se puede De hecho La canción que estabas cantando Tú Hernán Y una versión de Peso Pluma Y una versión de Cerati ¿En serio? Que reivindica la canción De una manera maravillosa Se viene de esa canción A Jota Vamos a estudiarla Vamos a continuación Señor director Usted no más me dice Y le damos a cabo Porque esta parte ya del programa Es un poco más interactiva Donde queremos jugar Donde queremos pasarlo bien Como a ustedes les gusta la música Vamos a escuchar Algunos temas al revés Para que ustedes Entre los dos Como equipo Logren discernir Cuál es la canción Y el grupo ¿Les parece o no? Difícil Póngase de acuerdo Ya Vamos con el primer tema Decide ¿Cuál es la canción? Ya, ya sé Creo Pero todavía no la escuchamos Ahí sí Sí, lo dijo Lo dijo Sí, se lo juega Porque lo escuché Lo escuché ahí Y parece que la chuntó Primero pensé que era otra Que nada que ver Ya, di la otra primero Porque ya sabés lo cual es Pensé que era esa Creo que de Ana Gabriel Esa luna Sí Pero después La canción favorita de la Andrea Ah, bueno Pero después caché Que era la de Violeta Parra Gracias a la vida Sí, gracias a la vida Bien Oye, se viene Todo este fin de semana En el Parque Pedro El Río Soñarte Una exposición De Violeta Parra Para que la gente pueda disfrutar Este sábado Y acompañar Esta hermosa iniciativa Que tiene relación Con cuadros Y con algunas cosas importantes Que Violeta Parra Deja aquí En la región del Biodío A su paso De creación En esa época Así que vale Que aprovechemos Y dejar la invitación extendida Parque Pedro El Río Soñarte ¿Vamos con la segunda canción? Ya Ok Adivínala Aquí en el Multidorm ¿Vamos con la segunda canción? Qué rapidez Un aplauso Mon Laffert Artista nacional Que triunfa De manera mundial La voz Por su voz magnífica Problemas tuvo Incluso En las cuernos vocales Con cáncer ¿Y cómo sale adelante Con esa fuerza Con esa garra Una real guerrera Que hoy día nos representa De la mejor manera A nivel mundial Mon Laffert Y con tu falta de querer ¿Te gusta? Sí, me gusta Bueno Ya hemos adivinado dos Vamos con la tercera Que es la vencida Está fácil También cantante chilena También cantante chilena El trabajo con la comunidad El trabajo con distintas bailarinas Mujeres ¿Verdad? Esa versatilidad también De sus distintos estilos musicales Me encantan sus ojos Su voz ¿Verdad? Y lo que la componen como artista Haciendo hoy día un llamado También al feminismo Y a la propiedad de la mujer Y eso Aplaudir a Reiki Igual En la producción Reiki Este año Hay muchas cantantes Artistas Mujeres Desde el año pasado Que ya hay buena cantidad De mujeres Y eso obviamente Habla muy bien Un 41% Ojalá lleguemos después A la mañetina Así que Excelente Vamos con la cuarta canción Por favor Música popular No 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 Me acusaron Pero no estaba soplando Si aquí estábamos hablando Otra cosa Otra cosa Sí Pero ¿Quién creen que era La María José Quintanilla Bien No le estaba diciendo eso Si quiere yo soy de Quintanilla Ella estuvo en Cañete En un festival Que se llama Fagap ¿En serio? Es un grandote Y en vivo En espectacular Verdad Tiene un voz a rola Blacote Sí Y aparte de ser comunicadora También Tiene una simpatía Un desplante Un carisma como actriz Claro De la mano O sea como cantante Realmente uno escucha canciones Que no sé Por lo particular A mí yo no escucharía su música Por una cuestión de gusto De estilo Pero al ver un show Estaba con la orquesta Solita Porque tiene una orquesta Impresionante Con todo Tenía unos charros Tenía su música Todos quienes la acompañan Sí Y después quedamos con la última canción Ya la última Oye Puras mujeres casi Ah Sí Puras mujeres Cinco féminas Chilenas También cantante chilenas También estuvo en rojo Pero le fue mal Ah, ya, ya Pero vale si adivinamos Solo el artista Que la canción Que la canción La conozco Pero el artista Sí La artista sí La lográ Eh Pero mamá Bien No te enamores de mí Buena Excelente o no Sí Hay referente urbana De todas maneras ¿Cómo ven el escenario Nacional También de las mujeres exponentes Que hoy día Forman parte de Súper bien Súper bien ¿Cierto? No siempre Hay mujeres cantantes Ahí en Cañete Sí Por ejemplo Marcela Monzalo Es la que El ente vinculante Entre Reque y nosotros Eh Ella tiene una voz Espectacular Falta grabar sus temas Pero está Eh Una cantautora Muy Oye Dile que venga a vernos Díganle que feliz La invitamos aquí A nuestro programa ¿Verdad? Oye Y así nos comenzamos A despedir De obviamente Ustedes Toda la mejor energía Para toda esta preparación Para todo este año Lo que tú quieras Ya Quiero mandarnos saluditos En Cañete Hay dos espacios Súper importantes Donde nosotros Hacemos música Y todos los músicos Que están allá Que son Piedra de la Aguila Que es un pub Restaurante muy rockero Ya que tiene esa onda Rockera Y está maravilloso Para que cuando vayan a Cañete Vayan allá Y lo van a pasar súper bien Y está en el Ronce también Que ese es como más Post de las 12 de la noche Ya ir a tocar unos canturregas Y toda la cosa Así que Eso Saludos a toda la escena musical ¿Cierto? Y a todos los lugares De Cañete Que obviamente bien representa El cómo Salen adelante bandas Como ustedes Son un ejemplo chiquillo Así que Adelante nomás Y Cañete tiene eso Que hay hartas asociaciones Que se están vinculando Y están pasando cosas Tenemos festivales 18 de noviembre Hay un festival El Cañete suena fuerte Que van a ir bandas de conces también Así que para que lo tengan ahí presente Excelente Dani Gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ti también Un gusto y mucha fuerza Y ánimo para lo que se viene En este Rey 2023 ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Fantasma Futuro Canción de nuestro primer disco Fantasma Futuro Entonces aquí en Multiversos Yo sabía que tú eras El sol El sol No te apagues Necesito tu calor ¿Quién diría que algún día Te tendría Tal vez De tu ausencia Un escribón Y te vivo Como si Te tuviera aquí 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 Un fantasma futuro Ya lo sé Ya vendrá Yo sabía Yo sabía Que tú Eras La luna Mi luna Contigo La marea Sube y me ayuda Dormir 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 Dormir